No te rindas, no te pierdas, que no te ganen, ponle garra, ponelo en pausa, toma carrera, pero nunca te rindas, juntas fuerzas. Si fuera fácil, no tendría valor, si fuera fácil, no valdría la pena. Te pueden bulear, te pueden ningunear, te pueden querer callar, pero eso que sos no es algo que pueda prenderse y apagarse según lo que los demás digan. No se puede ir en contra de lo natural. El león no nació para el circo. El león, gente, nació para rugir y que la celda entera escuche. Porque la vida, a veces, es una batalla, y en las batallas, si te quedas callado, perdés. Vuelve.